Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, venga a la intro Si se preguntan por qué hoy no está Evelyn aquí conmigo, déjenmeles platico Hoy se viene mi primera broma contra Evelyn La verdad espero que me salga bien, ahorita me bajé a la cocina para poder hablar bien Y espero que salga bien Bueno, es mi primera broma, esta broma la vi de Kimberly Loaiza Que se le hizo a Juan de Dios y yo ya quería hacerla Ahorita es una broma sencilla, luego se van a venir las conversadas Manden mensajes a nuestros Instagram de qué broma quieren que nos hagamos, por ejemplo, y a quién Por ejemplo, si quieren que le hagamos a mi mamá, a entre nosotras y yo, si ustedes quieren que yo le haga una a ella No sé, ustedes díganme y de qué quieren, no sé, en nuestras cuentas de Instagram Y pues era todo, así que vamos a comenzar La broma trata de que, pues, yo voy a pintar a Evelyn Toda la cara ahorita que está dormida, son las 9.40 de la mañana Y todavía no se levantan, entonces la voy a ir a pintar y ya vamos a ver qué pasa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se me ocurrió una gran idea, que es como poner un celular no escondido, más bien que ella no lo pueda ver Ok, vamos Ya vamos a ir a levantarla Se me ocurrió grabar puro audio para que no sospeche Sara Evelyn Evelyn Sara Vamos a designar Vamos a designar Vamos a designar ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, pues aquí, hasta aquí llegó el video Esperamos que les haya gustado Evelyn ahorita no está, pero Mándenle mensajes si quieren que me haga bromas a mí Y de qué Mándenme mensajes a mí si quieren que yo le haga bromas a Evelyn Y de qué O si quieren que hagamos bromas juntas Y a quién Y vayan a la cajita de descripción ¡Chao!